Bienvenidos a las noticias de última hora en YouTube, hoy hablaremos sobre la salud del senador John Farrerman es cada vez más preocupante para el presidente Joe Biden y su partido, ya que su continua ausencia del Senado puede convertirse en un gran dolor de cabeza para los demócratas debido a la estrecha mayoría que tienen en la Cámara. La vicepresidenta Kamala Harris ha tenido que desempatar tres veces esta semana para confirmar dos de las elecciones judiciales de Biden, y mientras el Senado sigue considerando a los nominados del presidente, su voto de desempate puede ser crucial para garantizar que sean confirmados. La situación es complicada debido a que la victoria de Fetterman en las elecciones intermedias de Pensilvania le dio a los demócratas una mayoría de 51 a 49 en el Senado, pero la senadora Kirsten Senama de Arizona dejó el partido poco después de las elecciones. Además, el senador Joe Manchin de Virginia Occidental, que ha sido descrito como moderado o demócrata conservador, ha votado con los republicanos en el pasado, lo que puede afectar el resultado de votaciones importantes. Con la salud del senador Fetterman en cuestión, los demócratas podrían estar en desventaja si no lograran contar con su voto en el Senado. La ausencia prolongada de Fetterman y la imprevisibilidad de los senadores Sinema y Manchin pueden obstaculizar la agenda de Biden y afectar su capacidad para aprobar leyes importantes. En este momento, el Senado está considerando proyectos de ley cruciales como el de infraestructura y el de reforma electoral, y la salud de Fetterman podría afectar el resultado de estas votaciones. Los demócratas tendrán que trabajar arduamente para garantizar que tendrán votos para aprobar su agenda y mantener su mayoría en el Senado. Hoy, hablaremos sobre la ardiente disputa del alcalde de Palestina Oriental, Frank Conaway, con los residentes de Ohio. La ciudad fue testigo de un peligroso descarrilamiento de un tren que transportaba materiales tóxicos, lo que resultó en una evacuación masiva. El jueves, durante una reunión pública, el alcalde de Palestina Oriental, Frank Conaway, se enfrentó a algunos de los residentes de la ciudad. A pesar de haber tratado de mantener la calma, finalmente perdió la cabeza. El incidente ha dejado a muchos preguntándose qué será de la seguridad de la ciudad en el futuro. El 3 de febrero, un tren de Norfolk Southern descarriló en Ohio, transportando materiales peligrosos. Como resultado, alrededor de 5.000 residentes fueron evacuados debido a la presencia de gas tóxico, cloruro de vinilo en cinco vagones del tren. Para destruir los materiales tóxicos, las autoridades abrieron agujeros en los vagones para llevar a cabo una quema controlada. La evacuación masiva ha dejado a muchos residentes de Ohio cuestionando la seguridad de su ciudad. El alcalde de Palestina Oriental, Frank Conaway, ha sido criticado por su manejo de la situación y su falta de preparación para un evento de esta naturaleza. Esta controversia ha puesto de aliviar la necesidad de medidas de seguridad más efectivas y de una mejor preparación para emergencias. Es vital que las autoridades tomen medidas para garantizar que la ciudad y sus residentes estén seguros en el futuro. Manténganse atentos a más actualizaciones sobre esta historia en nuestras próximas noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar actualizado con las últimas noticias. La carrera presidencial es una de las más competitivas del mundo, con candidatos de diferentes partidos que luchan por la oportunidad de liderar una nación. Pero para muchos de ellos, la carrera se termina antes de que se den cuenta. Los candidatos que no pueden ganar a menudo se aferran a su campaña por demasiado tiempo, creyendo que todavía tienen una oportunidad. Sin embargo, esto puede ser perjudicial tanto para ellos como para su partido. En las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos, vimos cómo algunos candidatos decidirían retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Annie Klobuchar y Keith Buttigieg, por ejemplo, se dieron cuenta de que no tenían posibilidades de ganar y abandonar sus campañas, respaldando a Joe Biden. Esto les permitió salir con gracia y dignidad, y también ayudó a Biden a consolidar su ventaja en la carrera. Pero no todos los candidatos son tan astutos. Algunos encuentran su campaña incluso cuando es evidente que no tienen posibilidades de ganar, lo que puede dividir el apoyo y restablecer la importancia a su partido. Es importante que los candidatos comprendan cuando es el momento de retirarse, para que puedan apoyar a un candidato viable y fortalecer las posibilidades de su partido. La lección es clara, los candidatos que no pueden ganar casi nunca se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Es esencial que los candidatos comprendan la importancia de retirarse a tiempo para apoyar a un candidato viable y fortalecer las posibilidades de su partido. Entre otras noticias, hoy hablamos sobre un incidente curioso en la Casa Blanca que ha generado una gran controversia en el mundo diplomático. Resulta que el orador de la Casa Blanca, al parecer, inventó un nuevo país llamado República Popular de Rusia en una conferencia de prensa. Este error lingüístico ha provocado muchas risas y burlas por parte de los diplomáticos rusos, quienes han aprovechado la oportunidad para hacer bromas sobre la inexistente República Popular de Rusia. Un alto diplomático ruso incluso dijo que este nuevo país debe ser un enemigo de los Emiratos Americanos Unidos y de la Confederación Británica. Pero, ¿qué hay detrás de este error? Todo parece indicar que el hablante de la Casa Blanca se mezcló accidentalmente la denominación de China con el Estado ruso, cuyo nombre oficial es Federación Rusa. En cualquier caso, este incidente es un recordatorio de la importancia de la precisión y la veracidad en la comunicación pública, especialmente en el ámbito de la política y las relaciones internacionales. Esperamos que los funcionarios del gobierno tomen medidas para mejorar su conocimiento y preparación en el futuro. Aunque parezca un simple error, este tipo de situaciones pueden tener repercusiones importantes en el ámbito diplomático. No obstante, lo que ha llamado la atención de muchos es la rapidez con la que este incidente se ha viralizado en las redes sociales. En cuestión de horas, El video de la conferencia de prensa se ha compartido miles de veces y ha generado un gran debate sobre la importancia de la precisión lingüística en la política internacional. Este tipo de noticias curiosas y divertidas suelen tener un gran alcance en YouTube, ya que generan interés y entusiasmo en el público. Hablaremos sobre un importante descubrimiento de petróleo y gas en China que ha sido anunciado por la compañía Petróleira Estatal China National Offshore Corporation, CNO. Este miércoles, la empresa informó sobre el descubrimiento de un yacimiento con reservas de crudo ligero de 100 millones de toneladas en el Mar de Guay. Este nuevo yacimiento, denominado bosón 26A6, ha sido descubierto en una profundidad de 4.480 metros, con un total de 321,3 metros de zonas petrolíferas. Durante las pruebas, el pozo produjo aproximadamente 2.040 barriles de crudo y 324.000 metros cúbicos de gas natural al día. Este descubrimiento es muy importante para China, ya que ayudará a satisfacer la creciente demanda de energía del país. Esta noticia ha generado un gran interés en el mundo de la energía y la economía global. China es uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo, y este descubrimiento podría tener un gran impacto en los mercados de energía y en el precio del petróleo a nivel internacional. Además, este anuncio también ha sido muy bien recibido por los inversores, ya que Knock es una de las mayores empresas petroleras de China y cotiza en bolsa. Se espera que este impulso descubra el valor de las acciones de la compañía en los próximos días. Por lo tanto, no es de extrañar que este video se convierta en uno de los más vistos en YouTube en los próximos días. Este tipo de noticias sobre grandes descubrimientos o avances tecnológicos suelen generar un gran interés en el público, especialmente aquellos interesados en la economía, la energía y la política internacional. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más noticias interesantes como esta.